Ponme un breaking, pongo, pongo. Breaking, breaking, breaking news, breaking news. Breaking news. A ver, Chuy. A ver, a mí, híjole. Pero luego no dan crédito estos cabrón. A ver, 21 de noviembre, padrino. 21 de noviembre. Día deadline de Puebla y de Chivas. Para saber si reciben los tres puntos. Ojo a la fecha. 21 de noviembre. 21 de noviembre. Confirma, no puedo enseñarles. Pero ojo, que el 22 se juega el primer partido de Play-In. El 22 de noviembre. Confirmadísimo, Picasso. Te lo juro que es una fuente muy importante. Zúñiga sabe quién es mi fuente. 21 de noviembre, Chivas. Y no, y ahí te va. Chivas no ha dejado un día de pelear por los tres puntos con Mazatlán. Ni un día ha peleado. 21 de noviembre, padrino. Ahí está la fecha. Para que no, no quiero que al rato. Ay, yo no lo sabía. 21 de noviembre. Deadline para Puebla y para Chivas. Ya. Confirmado. Ahora, pero nada más dime algo, Chuy. Con esto Breaking News que nos das. ¿Chivas entonces apeló ante el TAS? Sí, 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 sí. Fue al TAS, presentó todo. Y Chivas no, no le importa nada. Chivas dice, el señor tenía cinco amarillas. Y Chivas se va a meter. Pero, pero entonces, Chuy, ¿cuándo es la audiencia de Chivas? Porque apenas ayer fue la de, allá fue la de Chivas. Ya fue y que la de Chivas ya. A mí me dicen que Chivas ya está esperando la resolución, padrino. Bueno, y sería la de noviembre. No, 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 el deadline, el deadline, bueno, el último día, pues, de, padrino, por favor, ayuda. O sea, el último día, o sea, the last day. A ver, yo lo que digo es, imagínense, ¿en qué liga del mundo, de verdad? No van a poder ni siquiera anunciar el play-in el lunes porque resulta que no hay resolución del TAS. Entonces, pues, como Chivas, como, como Puebla, pues, están dispuestos a, a pelear y a ir a la liguilla también, pues, no va a haber resolución. O sea, imagínense ese quilombo de no saber quiénes van a jugar el play-in, por Dios santo. No, y deja eso. O sea, Chivas lo pelea porque Chivas puede esperar el cuarto general, incluso perdiendo contra Chivas. No, hombre, si Chivas, si hoy Rayados no gana y Chivas le dan los tres puntos, Chivas puede ser segundo, papi. Por eso es importante lo que están peleando, para poder asegurar el partido de local de cuartos de final. O sea, también es importante lo que hace Chivas. Y Puebla también mueve todo. Si Chivas es segundo, Picasso, Chivas aspira la semifinal en casa, padre. Ah, bueno, a ver si pasan las semifinales, padre. No, pero bueno, pero de todas maneras cerrarían en casa, o sea, de por sí van a cerrar en casa si es que avanzan a la siguiente fase del torneo. Pero es que yo lo que digo es, a ver, tuvimos esta temporada canchas inundadas, canchas de conciertos, alineaciones indebidas, números que, por ejemplo, ayer me decía Chuy, no sé si también Chivas lo haya hecho, que como prueba, por ejemplo, Puebla sacó la prueba del Mazatlán contra Chivas, que dijeron, oye, ¿por qué si es lo mismo al Mazatlán no lo castigaron con esta cuestión de la alineación indebida? Ahora, ¿por qué a Rayados de Monterrey, si está incurriendo en una falta en el reglamento del número del Tecatito Corona, con el caso de Celso Ortiz, no los castigaste? Eso presentó Puebla el día de ayer, ¿eh? Y tan, y tan, y tan Rayados hizo mal, tan Rayados hizo mal. Que se lo quitó. Que el juez le cambió en el número al Tecate. Sí. Si no hubiera hecho mal Rayados, le dejas el 16. Pero a ver, son unos genios, ¿no? No se saben el propio reglamento, ni siquiera los federativos y los clubes tampoco saben, porque también la federación, pues también se brinca los reglamentos, ¿no? También ahí no es problema de los clubes si la misma federación no pone bien los estatutos y no saben. Lo del play-in, el calendario, es una tremenda payasada. Pero payasada, ¿cómo va a afectar equipos como Chivas, América, 18 días sin parar? A lo mejor a América le conviene un poco por los lesionados, pero también no vas a vivir de estar jugando a jugadores. Y ahí te va otra que me dijeron, ¿eh? Hay equipos que están en este momento en el play-in y hay quienes pueden bajar, que me dijeron, Picasso, Chuy, algunos equipos que ya le advirtieron a las televisoras que no vayan a salir con la más fufada de mandar el play-in a una aplicación, ¿eh? O sea, ya les dijeron, no vayan a salir con que mi play-in, suponiendo Pumas contra San Luis, vaya a ser por una aplicación nada más, ¿eh? O sea, a mí me metes a televisión abierta porque, a ver, en teoría el espíritu o una de las cuestiones por la que se realizó el famoso repechaje fue para que los clubes recuperaran dinero de la pandemia, ¿no? De aquello que afectó a todo el país y a todo el mundo. Una vez terminado o una vez conseguidos tan números negros ya lo iban a quitar, pero les gustó tanto que ahora lo quieren hacer más comercial. Pero sería una payasada, ¿estás de acuerdo, Chuy? Vamos a suponer, insisto, que Pumas va al play-in y que le digan, ay, pero va por la aplicación. No, 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 no. Es una... me da miedo. Es que, padrino, hoy yo tengo un amigo que es importante en las transmisiones de TUDN. ¿Sabías que TUDN dice, no, 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 va a arrancar 9-10? ¿Qué es? Arranca 9-12. Sí. La televisión manda, Chuy. Quisiera ver que eso pasara en la Premier League, padrino. No, no, no. En la Premier League, 9-5, 9-5. Acá, no, no, míralo. No, 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 yo me meto en la cabina. No, 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 arrancamos 9-12. Oye, los equipos ya tienen, los equipos ya casi terminando de calentarnos. Y échale otra corridita, porque se me enfrían. Fíjate, yo creo que Mikel es una persona muy capaz que ha venido a hacer cosas económicamente para la liga que convienen o que no convienen. Pero, por ejemplo, esta cuestión de inventarse lo del play-in, o sea, me parece absurdo. Como también me parece absurdo el tema, Picasso, de decir, quiero que tengamos 50% más de juego, de minutos de juego. Pues, ¿cómo no vas a tener más tiempo efectivo de juego si agregas 18 minutos en un partido, por Dios? No, se agrega y luego hay polémica y esto. Pero son ideas que se roban, que se copian, ¿no? Son ideas de él, o sea, lo del play-in se lo robó de la post-temporada de la NBA, que ellos la hicieron bajo este formato. De ahí es igualita la post-temporada de la NBA para entrar, se la volaron. Lo del tiempo muerto o activo fue de la Copa del Mundo, cuando la FIFA dijo, venga, quiero juegos más activos. De ahí se volaron la idea, ¿no? O sea, tampoco son ideas creativas, son ideas que se están pirateando y que realmente, pues, están llegando. Pero acá el problema es el calendario, como bien lo decías. ¿Quién fue el genio que aprobó este calendario y que dijeron, a ver, viene la fecha FIFA, vamos a descansar casi dos semanas y un día después de la fecha FIFA, ¿eh? Se va a jugar el 22. México juega el 21 contra Honduras. Los equipos que tengan seleccionados del play-in no van a poder usarlos. ¿Dónde está, la verdad, estos genios, estos creativos? No, pero ahí sí en Picasso fueron los dueños de los equipos, ¿eh? No, pero también los dueños. Si es tu producto, cuídalo. Es tu producto en la junta. Para eso son la junta de los dueños, ¿no? Señores, están las probabilidades y aprueban y luego ya se quejan los clubes. Pues no, también, ¿dónde estamos? A ver, en serio, en serio, Chuy, ¿tú crees que en el TAS no van a ser como de pena ajena que manden un abogado de la federación todavía a decir que Puebla está mal o a decir que Chivas está mal? Es que queda, a ver, padrino, la federación, la liga va a quedar como tontos, como tarudos. Lo que dice el Picasso tiene mucha razón. A ver, pero también yo tengo una duda, padrino. Y la neta, no quiero ofender ni que se malinterprete lo que voy a decir. Pero, ¿qué Santiago Baños no vio? ¿Qué Fernando Hierro? Oye, de la jornada 17 de mi visita a Pumas a mi cuarto de final, si no paso el play-in, ¿voy a parar 18 días? Pero es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Chuy? Yo me iría más atrás. ¿Qué no vieron o no se dieron cuenta que con la Leeds Cup todo se iba a recorrer de tal manera que iba a picar en fechas FIFA? O sea, a mí me parece ya, neta, neta, o sea, te lo juro que la liga de aquí, de, ¿cómo se llama? De Avenida de Limán está mejor organizada. La liga de medios está mejor organizada, la verdad. Aunque nos hayan expulsado de la liga por pelioneros. Sí termina siendo vergonzoso, ¿eh? O sea, a mí me parece que sí termina siendo vergonzoso, sí termina. A ver, y no es que acaba de llegar Juan Carlos Rodríguez y se están acomodando, o acaba de llegar Ibar Cisniega, o acaba de llegar Juan Pérez. Son errores de primaria. De logística, de que falta ese planteamiento, de que realmente, pues la verdad, la Junta de los Dueños si tocan otras cosas, menos lo deportivo, y aquí te das cuenta. A ver, yo sé que es muy utópico mi punto de vista, pero quitemos el play-in y quitemos, y quitemos el perrepechaje padrino. Imagínate ahorita, hagamos el ejercicio, si nada más calificaran los primeros ocho. Estaría interesante también, ¿eh? Claro. Ahora, pero hubiera pasado lo mismo, ¿eh? Si califican los primeros ocho, pues se iba a mover la tabla por la cuestión de Puebla y Chivas. Habría que esperar a que sacara la resolución el task. Pero a mí lo que yo te digo, a mí me, más allá, ojo, que Chivas perdió en la mesa, digo, en la cancha, feo. No, no, fue uno de los momentos más críticos de la era Paunovic. Y ya veíamos por qué, padrino, porque el siguiente partido fue lo de Toluca. Entonces ya había, ya se sabía, ya había tema ahí. Pero no puedes, padrino, ya te, un jugador con cinco amarillas, no puedes decir, ah, no sabía, no llegó el mail. No, no puede ser. No, y como un periodista lo evidenció, ¿eh? Porque si no lo hubiera evidenciado Juan Guzmán, nuestro compañero, no se hubieran dado cuenta, ¿eh? Nadie se hubiera dado cuenta, es todavía más ridículo que ni siquiera la gente que trabaja en la liga, en la comisión. Los de Chivas, los de Chivas. Y Mazatlán, si no sale el periodista Juan Guzmán, ni hubiera pasado nada, ¿eh? Lo de Puebla ahí sí te la compro, estaba más complicado de hacerlo, pero también Puebla tiene todos los argumentos para ganar.